hola qué tal amigos y bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie cuadros con hilos tensados para hoy les traigo un nuevo tutorial un homenaje al pintor colombiano omar rayo con esta obra que he denominado ventana cromática si te gusta este vídeo no olvides darle like suscríbete a mi canal activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro vídeo estés enterado no olvides compartir gracias para realizar este trabajo vamos a utilizar una tabla de dimensiones 60 centímetros por 60 a la cual le hemos clavado aproximadamente 900 puntillas siguiendo el patrón que muestro en la imagen a continuación para realizar este trabajo vamos a rellenar los cuadros que vemos acá amarramos el hilo en una de las esquinas de uno de los cuadrados y vamos a realizar un procedimiento y vamos a ir tensando en forma diagonal de esta forma una vez hayamos llegado a la otra esquina realizamos el mismo procedimiento de forma inversa ahora vamos a hacer este procedimiento yendo de esta esquina a las puntillas del frente ahora de esta esquina vamos a pasar por todas estas puntillas de acá ahora vamos a realizar lo mismo desde esta puntilla pasando por todas estas recordemos que el objetivo es cubrir totalmente el área de color amarillo recordemos que este procedimiento lo vamos a realizar de igual forma para todos los cuadrados que tenemos en nuestra obra en nuestra obra en nuestra obra en nuestra obra ahora vamos a tensar esta parte de acá los caminos que se hacen entre cuadro y cuadro entonces vamos a rellenar todo de color negro procurando de que nos quede lo más relleno posible y 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 tensados, si te ha gustado no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro vídeo estés enterado, no olvides compartir, feliz día chau